Música Busca un lugar seguro para hacer la llamada y aguarda las indicaciones del operador Describir qué se está quemando, si es una casa o vegetación Qué características tiene el humo Referencia la localización del fuego, hacia qué punto se encuentra Indica la ubicación desde donde lo estás observando Si tiene vecinos cerca, avísale sobre la situación para que estén alerta Prepara un equipo de primera necesidad personal Por si es necesario, realizar una evacuación Música 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 Música